¡Ay, Jordi! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Ay, tengo que explicárselo rápido antes de...! ¡Ay, no! ¡Ya ha empezado! ¡Ya está lloviendo! ¡Jardi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto alboroto. No puedo ni ver la Fórmula 1 tranquilo, macho. ¡No te lo vas a... Me voy a sentar aquí contigo. ¡No te lo vas a creer! Silencio. Fernando Alonso está a punto de conseguir la 33. ¡Oye, que no! ¡Que me hagas caso! ¡Ha pasado una cosa! ¡Mira! ¡Ay, justo ha empezado a llover! ¡Eh! ¡Por fin llueve con la sequía que estábamos teniendo! ¡Ya era hora, macho! ¡No has visto tanto que estabas viendo la tele! ¡No has visto las noticias! ¡Ay, estaba viendo la Fórmula 1! ¡A mí me lo ha contado el de la casa de ahí al fondo! ¡Me ha dicho! ¡Ay, lo que me ha dicho, Jordi! ¡Que va a caer un diluvio universal! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo no es lo posible?! ¡Sí, se va a inundar todo de agua! ¡Y no vamos a quedarnos inutilizados! ¿Pero se puede esperar a que termine la carrera? ¿Pero qué carrera? ¿Qué estás diciendo? ¡Si está apagada la tele! Es que es importante... ¡Claro! ¿Por qué le ha apagado? ¿Por qué ha venido? Porque le ha dicho que hay una tormenta Entonces hay que apagar la tele cuando hay tormenta ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Esta casa no está preparada para un diluvio universal! ¡Pues Trollero va a haber que prepararla! ¡Ay! ¡Ay, de verdad! ¡No sé qué hacer! ¡Voy a guardar mis cosas aquí! ¿Qué está pasando? ¡Ha dejado de... ¡Jardi! Trollero, yo me voy a sentar, ¿vale? Si no te importa, estoy un poco mareado ¡No! ¿Qué es esto? ¡Pero mira afuera! ¡No! ¡No! ¡Pero qué está pasando! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Trollero! ¡No me puedo levantar de la silla! ¡Me ha absorbido! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Mira esto! ¡Pero esto sí que es un diluvio universal! ¡No salgas de casa! ¡Ay, Dios santo! ¡Mira esto! ¡Mira los aldeanos! ¡Que se van volando! ¡No, Ramón! ¡Juan! ¡Ay, míralo! ¡Se van todos! ¡Guillermo! ¡Uy, está todo! ¡Ay, no! ¡Silvia! ¡Ay! ¡No, está en...! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Marta! ¡Qué locura es esta, Hardilus! ¡Que la hemos liado! Bueno, si no hemos hecho nada, no hemos ido nosotros ¡Ay! ¡Solero Mario! ¡También se ha ido para arriba! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo está rotando! Bueno, al menos no he sobrevivido ¡Uy! ¡Hola! Perdón ¿Es que me he puesto...? Perdón, me he puesto nervioso Perdona, chiquitín No le pego más a Hardilus ¡Mira tarde! ¡Ay! Bueno, voy a ver si... Mejor no No, 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 abra la puerta Oye, se me ocurre una cosa ¿Qué te parece? Como esta casa se ha quedado inutilizada Porque mira, está todo lleno de goteras ¿Qué te parece si... Hacemos unas bases acuáticas? ¿Pero cómo vamos a hacer una...? ¡Trolero, hay que salvar la televisión! ¡No puedo no ver la tele! Bueno, pues nos llevamos la televisión a una base acuática Te parece que hacemos una competición A ver qué le hace la base acuática más chula Hombre, Tolero, pues claramente la voy a hacer yo Ah, venga, pues... Te dejo que... Tú hazla por allí Que yo ahora me voy Pues yo qué sé Para allí atrás mismo, haciéndola ¡Eh! Vale Espérate, espérate Vamos, venga Venga, tira para allá Tira para allá y lo haces tú por allí Voy, espera Venga Uy, déjame en paz Qué pesado Oye, qué bien he hecho el techao este Oye, que me muero Oye, venga Hay que hacer algo, hay que cambiar esto Venga, vete para allá Yo me deshago del tonto este Vale, ok Pues me toca construir a mí ¿Dónde voy a construir? Él se ha ido hacia allá Pues nosotros Podríamos hacerlo aquí atrás Oye, que le está pasando a toda la tierra Se está convirtiendo Ay, claro El agua está haciendo que el césped desaparezca Bueno, no pasa nada Vamos a... Mira Uy, esta zona Esto está súper plano Puedo hacerla aquí Estupendamente Vale, pues aquí es donde vamos a empezar Nuestra base acuática de trolero Que va a ser épica Y va a ganar Y vamos a vivir en ella Y va a ser épica A ver, pues para empezar Lo que voy a hacer aquí Es aprovechar y usar unos cuantos comandos Que nos van a venir De locura Vamos a poner esto así Y podríamos hacerlo De... Ah, ya lo sé De cristal Claro Para quedar increíble Vale, pues ponemos esto así Esto así Y tan Mirad esto Y ahora el agua Eh, claro Mirad el agua Aquí dentro ya no llueve Así que Tan, tan, tan Tan, tan Mira, mira el agua Cómo va cayendo Se va... Bueno, evaporando Iba a decir No, va drenando Va yéndose de... Hacia afuera O la chupa... La chupa la tierra También Para que... Bueno Pues... ¡Eh! ¡Hardy ya ha empezado! ¡Ya ha hecho lo mismo que yo! Vale, vale Hay que ir rápido Vale, pues a ver Para empezar Este va a ser el hall principal ¿No? Pero yo creo que Me molaría hacer más de uno Es decir ¿Cómo diréis? Pues mira Eh... Vamos a romper Aquí aunque Ah, ya entra agua Tenemos una infiltración Pero bueno Eh... Esto Metemos por aquí Nos venimos yo creo que hasta Aquí ¿Vale? Y podemos hacer otra vez lo mismo Ahí está Y aquí lo que... Bueno Esto drena también No, si drena... Uy Uy, esto Ay, ay Queda muy raro Bueno, esto luego lo vamos a arreglar Vale, vale Aquí también Oye, pero Eh... No lo estoy haciendo Eh... No se está haciendo De... De color verde Esto no es verde, ¿no? Esto es... Eh... Esto es azul Bueno Eh... Yo lo quiero verde Pero bueno Eh... ¿Cuál es? Es el verde El verde Verde Este verde Yo lo quiero de este verde ¿Por qué no es verde? Bueno, ahora lo cambiamos Vale, entonces Vamos a hacer un túnel Que venga desde... Eh... Aquí ¿Vale? Que sea... Ahí está Y esto por aquí Tiki, 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 tiki Tuku, tuku Tiki, 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 tiki Tuku, tuku, tiki, tiki Vale, esto por aquí Hasta aquí ¿Vale? Y luego Más de lo mismo aquí ¿Vale? Todo esto va a ser un túnel Que vamos a conectar las dos esferas Y va a ser increíble Mi intención es hacer Pues un poquito de Eh... Zona para trolero Y luego zona para hardy Luego zona para trolero Y luego zona para hardy ¿Vale? Bueno, a ver Dos zonas Eh... Y una zona común Como muy grande ¿No? Es decir Primero ponemos esto por aquí Que ahora ya Se tendría que quitar Todo el agua Eso es Esto se quita también Pero tengo que hacer una cosa Me está dando mucho toque Hay que cambiarlo todo Al color lima Ah... Ahí está Ahora sí Todo es de color verde El mejor color del mundo Vale, esto fuera Y pues ahora Podemos entrar Mira, vamos a entrar por aquí Cuidado Entra un poco de agua Tranquilos Lo soluciono En un momento Ahí está Ahora lo tenemos Todo de color verde Este es increíble Vale Pues ahora lo que hay que hacer Es pues A ver Podríamos poner Como que Esta No No, no, no Iba a hacer como que esta fuese La sala principal Pero la sala principal La vamos a hacer allí ¿Vale? Es decir A ver un momento Vale, pues desde aquí Hacia allá Lo que vamos a hacer Es la esfera más grande De todas La esfera principal Es decir, donde vamos a vivir Bueno, no vamos a vivir Pero va a ser como lo Lo gordo ¿No? Es decir Vamos a ponernos aquí Y hacemos Esto así Y en vez de Bueno, antes de nada No No es light blue Es lime ¿Vale? Y lo hacemos de Veinte El doble de grande Ahí está Mira que pedazo de Esfera Esto es gigante Vale, vale Mira como drena el agua Hacia abajo Venga, venga, venga Venga, venga Eso es Jolín Es que es muy grande Esto es gigante Esta esfera Vamos, va a tocar Yo creo que la superficie A ver, mira Ahí está ¿Vale? Y justamente Hay que hacer ahora el túnel Vamos a venirnos Por aquí ¿Vale? Mira, mira Justamente Y hacemos Creativo Y hacemos Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki ¿Vale? Y hay que ir haciendo esto Conectamos Ahí está Madre mía Que pedazo de base secreta Bueno, secreta no Es una base acuática Ya que ahora el mundo Se ha quedado inundado Pues toca vivir en una base acuática Y que mejor que hacerla De esta forma Está quedando súper genial ¿Vale? Esto lo tapamos Lo tapamos Venga, venga Tapamos, tapamos Tapamos Jolín Estoy haciendo muy grande ¿Vale? Ahí está Tapadísimo Y ahora rompemos por aquí Porque ya se puede entrar Fíjate Que locura Buah Esto sabéis lo que os digo Mirad Vamos a plantar Unos cuantos A ver Justamente aquí Plantamos unos cuantos Bloques de hierba Para que todo se Contagie Y se ponga De Pues esto ¿No? De se ponga De todo verde Uy Si está a doble altura Esto Bueno, da igual No pasa nada Hacemos esto así ¿Vale? Para que se contagie Y aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a plantar Un montón de árboles De jungla Sí Y árboles normales Árboles de jungla Y árboles normales ¿Vale? Y aquí lo que hacemos Es tuku Y hacemos Ahí está Uno por aquí Y ahora uno normal Eso es Uy, ese no A ver Esto por aquí Ahí está Ahora otro de jungla Otro normal Otro de jungla Otro normal Uno de jungla Y uno normal Y aquí pues uno normal Y uno de jungla Y ahora A esperar Que todo se convierta En verde Que te quiero verde Pero antes Para que crezca todo Necesita luz Así que lo que vamos a hacer Es una super mega hiper lámpara De glowstone Vamos a hacer nuestro propio sol artificial Y diréis ¿Qué? Sí, sí, sí Mira, mira Hacemos esto así 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 Un poquito más Ahí está Y Ahí Y ahora mira Incluso Esto así Y así Tenemos nuestro sol Particular Este sol es para nosotros Y de hecho Lo que voy a hacer Mira Vamos a hacerlo rápido Vamos a ir cambiando Unos cuantos bloques De estos Uy, cuidado con el agua Unos cuantos Para que haya más luz Eh, ahí no Este Así Para que haya más luz alrededor Porque si no Esto está muy oscuro Aunque nosotros no lo veamos oscuro Pues sí está muy oscuro ¿Vale? Así que Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Vamos poniendo luz también Con antorchas Y veréis como todo Mira, mira Ya está creciendo Mira, mira Pongo aquí Y Mira cómo se expande Mira cómo se expande Mira cómo se expande Esto es increíble Ahí está Un poquito más Oigo Joder, macho Justo ha crecido el El Justo ha crecido el árbol Y casi me estampo Madre mía Vale, vale Esto por aquí Un poquito más de luz por allá Para que se Bueno, bueno Ahora sí está súper verde Pues mira Vamos a ayudarles a los A los árboles No Cuidado Esto lo hemos liado ahí A ver, puedes crecer Ahí está Esto por aquí Esto por aquí Venga, dale Por favor Eso es Este también Por favor Ahí está Un poquito más Con más luz Y este 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 que no falte Ahí está Estupendo Lo tenemos Y justamente Aquí lo que hay que hacer Es la entrada Que va a estar Desde la superficie Y diréis ¿Cómo? Sí, sí, sí Ya veréis Va a ser Turbo épico Rompemos por aquí Que por suerte El agua no va a entrar Y solo hay que venirse Hasta aquí Y aquí ponemos Lo siguiente Solo hay que poner Este comando Y tarán Ahí está Lo tenemos Mirad que pedazo de cilindro Hacia arriba ¿Qué hemos hecho? Glug, glug, glug Glug, glug, glug Vale, vale, vale Y llega hasta arriba Ay, madre mía Si es que está todo inundado Vale, pues llega hasta aquí arriba Que para entrar Pues mirad Vamos a hacer aquí Una pequeña zona Vale Así Tut, 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 tut Vale Tut, 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 tut Así Como un pequeño puerto Madre mía Vale, no voy a hacer spoiler Que estoy viendo Todo lo que está haciendo Hardy Desde aquí Vale Pues esto por aquí Y ahora solo hay que poner Pues unas cuantas Aquí Unas barcas ¿Eh? Porque la gente A nuestra casa Viene en barco Y ahora salta por aquí Y aunque esto hay que quitarlo Ahora que lo pienso Todo este agua Hay que quitarla Porque si no No podemos entrar A ver esto por aquí Fuera, fuera, fuera Vale, ahora rompemos ¡Ay no! Vale, rompemos, rompemos, rompemos Rompe, 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 rompe Ahí está Vale Mira como baja Venga Baja Que se vacíe todo Vale, mientras se va vaciando Yo lo que voy a hacer Es venirme para abajo Y justamente aquí Conectar Estas dos Es decir Rompemos tal que aquí Y aquí Hacemos lo siguiente Tu cu Uy, no veo Es que no No estoy viendo Por favor Me dejas pasar Vale Esto por aquí Así Esto por aquí Así Y a ver Tiki Y ahora Tiki Y ahora También por aquí Y por aquí Ahí está Conectado Y se vacía Eso es Pero aquí no se ha vaciado Ahora Vale, no lo he cerrado por aquí Ahora sí Todo cerrado Rompe Eso es Vale, pero esto Oye, cuánto Jolina Va por aquí Pero tarda un montón Venga, vaciate más deprisa Es que es muy alto Y diréis Pero bueno Y la gente aquí como Que salta Y si quitas el agua Se va a matar No, pues tranquilos Porque solo necesitamos Algo que nos viene perfecto Porque encima es de color verde Los slime blocks Y hacemos así Blu, 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 blu Y hay que cambiar Todo esto Por slime blocks Ahí está Ahí está Ahí está Tiki, tiki Tiki, tiki Y tocotó Y justamente El agua dice Hasta luego Y ahí está Lo tenemos Oba Vale, estupendo Pues Uy, esto hay que Hay que romper esto Hay que Ay, ay, ay Vale, perdón, perdón, perdón Ay, ay, ay Lo estoy liando Lo estoy liando Vale, tapamos Tapamos por aquí Y esto Ahora sí Estupendo Y esto Lo vamos a cambiar Todo por este cristal Que me gusta Mucho, mucho, mucho Ahí está Estupendo Pues ahí ya está La gente Cuando quiera saltar A ver Hacemos así Y cuando quiera saltar Lo único que tiene que hacer Es venir por aquí Y hacer Uy, dejo aquí mi barco Un salto Voy a la casa de Trollardi Y ya está Y aquí estamos Y tarán Ahí está Y aquí le vamos a esperar Con una magnífica Pues barbacoa No, una hoguera Vamos a hacer aquí un campamento Y de hecho vamos a poner Mira, vamos a poner unos Unos bonitos sillones Porque los sillones son Son la Lo mejor que existe Cuando hay un sillón Yo siempre soy feliz Así que Pues Hacemos esto por aquí Y tarán Nada más Tienes aquí un picnic Esto es increíble Y lo que sí que voy a hacer Que esto ya es muy raro Es tener Un propio Laguito Debajo del agua Y dirás ¿Qué como? Sí, 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 sí ¿Qué te parece? Tenemos Nuestro propio lago Dentro del agua Esto es increíble Mira esto A ver El lago Es un charco ¿No? Un Un ¿Cómo explicarlo? Un pantanito ¿Sabes? Algo así De hecho vamos a poner aquí Un poquito más de luz Para que Eso es Para que se ponga todo De color verde Aquí también Y aquí también Ahí está Y de hecho Vamos a poner Un poquito de estos Ponemos pues aquí Y aquí Y ahora todo es de color verde ¡Qué buena primera sala! ¡Me encanta! Bueno, pues nada Lo que hay que hacer Ahora que lo pienso Es poner un poco de luz Por aquí Para que se contagie Todo lo verde Vale, esto por aquí así Ahí está ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Cómo corre! Se ha puesto todo verde solo ¡Increíble! Vale Y aquí Lo que vamos a hacer Va a ser La sala de trolero Es decir Porque estoy pensando En En Hardy también O sea, hay que pensar Que Que esta va a ser Para Hardy Y para trolero Así que Vamos a poner aquí Esto por aquí Para que se vea Que es verde Y luego Por aquí Estoy pensando Hay que hacerle Hay que cambiar esto Esto tiene que ser morado Para Hardy ¡Ahí está! ¡Hardinuski! Es que yo sabía Que esto te iba a gustar así Así que Bueno, de hecho Podríamos poner Este Ahí Vale Bueno, esto también Así Y ahí abajo También Un poquito ¡Cuidado! Vale, esto por aquí Por aquí ¡Cuidado! Vale Y hasta aquí Tampoco no ¡Eh! Vale Hasta ahí Vale Ya está Luego Esto se queda verde ¿Eh? Pero luego ya Todo esto Es para Hardy ¡Hardinuski! Vale ¡Uy! Se ha quedado esto lleno de agua Vale Pues con esto hecho así El suelo Sí que se lo podemos poner De este color Que está guapísimo Vamos a ponerlo todo Vamos a ponerlo todo de este color Y listo Ahí está Todo perfecto para Hardy Lo vamos a dejar para después Porque primero Pues me gustaría hacer Mi Pues mi Mi bonito Mi bonito Habitación Vaya Mi bonita habitación Así que lo que voy a ir haciendo Es colocar un poquito de luz ¿Vale? Pues por aquí Y Por aquí más Y ahora un poquito por aquí ¿Vale? Y ahora Pues aquí también Más luz Más luz Aquí Aquí Luego Pues aquí No puedo poner Pero puedo poner aquí Y aquí Estupendo Mira, mira, mira Cada vez se está haciendo más verde Y aquí lo que podemos hacer Es un pequeño sol también Como en la sala principal Aunque este lo vamos a colgar Con cadenas Mira, mira, mira Así Podemos poner luces Bueno, ¿Vas que sol? Se puede hacer así Se puede bajar más Un poquito Solo un poquito A ver Baja Ahí ¿Vale? Y ahora Pues no sé Por aquí mismo también Tuku, 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 tuku Ahí está Y se pone más luz Mira, mira, mira Ahora es más Está funcionando ¿Vale? Ahora Y luego es desde aquí también Tiki, tiki, tiki Y... No, uno más, ¿No? Uno más A ver Ahí está Y... Listo ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! Todo verde Todo verde Nosotros lo vamos a dejar de césped Que me gusta mucho el color verde Y ahora Lo que podemos hacer Es, pues, empezar Con una cama verde Tenemos ya el sillón verde Podemos poner Eh... Pues... ¿Dónde están las alfombras? Que no sé Aquí está Mira, 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 mira Para empezar Nuestra cama Va a ser turbo Grande De tres Le vamos a poner también Unas cajoneras De color Eh... ¡Uh, mira lo que tenemos! Tenemos Un trampolín Tenemos también una ¡Oh, qué bueno! Un... Un grill Una barbacoa También tenemos esto Y dónde está Lo que buscaba yo Esto es Esto es lo que yo buscaba Ponemos esto por aquí Y esto por aquí Y justo he quitado ¡Ay, no! He quitado la carpeta La carpeta, no La alfombra Que se llama carpet en inglés Eso por aquí Ahí está ¡Estupendo! Y... A ver Vamos a ver Vamos a hacer aquí una zona de... Mira Una zona de... Boing, boing Mira esto Boing, boing Boing, boing, boing Me gusta mucho, la verdad Eh... Eso es Ahora puedo hacer aquí Una zona de televisión Que nunca falte Eh... Una zona de aquí Mira, ponemos esto por aquí Vale Y pillamos esto también Y aquí hacemos... Eh... Tu, tu, tu Y una tele gigante Mira esa tele ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de tele! Vamos a ponerle un botón Que sin botón Pues no funciona Esto lo sabe todo el mundo Ahí está Y ahora aquí ponemos nuestro sillón Con más alfombras Que hacen falta alfombras Eso es Estupendo Y aquí lo que vamos a poner Es nuestra barbacoa Con un... Una neverita Para guardar nuestra comida Y pues poco más La verdad Podríamos poner Un poquito de... Un poquito de enredaderas Me gustan las enredaderas Y más de color verde Que son... Mira, mira, mira Por aquí Un poquito Un poquito Ahí... Hola, hola Crecen súper deprisa Vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Un poquito más Vale, vale Mira cómo crecen Crecen un montón Mira, mira, mira Cómo crecen Madre mía Uf, queda un poco raro La verdad No me terminan de convencer A ver A ver Voy a quitar Ay, por favor Quedan muy raras No, no, no quiero No quiero en enredaderas No quiero Quedan muy raras Mira, sí que me... Bueno, por aquí sí Vale Vale, vale Me gusta Y también quiero hacer Una zona de... Con agua Una zona de chill Con agua Mira, mira, mira Así Y pillamos Esto por aquí Y tiqui tiqui Tocu tocu Y tucu tucu Ahí está Me gusta Mi habitación Es... Huele a... A campo La verdad Me gusta Y ahora va La de Hardilusky Ah, bueno Se me olvidaba Hay que hacer una zona Mira, vamos a quitar Estas enredaderas Que molestan Esta también Fuera, por favor Hay que hacer una zona De... Pues de hornos Y otra De cofres Que va a ser justamente Mira, mira Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Vale Y aquí Pues tucu 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 Y... Pues aquí Yo creo que también Mira Este fuera Hacemos tucu 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 Y este fuera Este fuera Este fuera Fuera, fuera, fuera Y... Pumba Pimba Pimba Pumba Pumba Pimba Ahí está Me gusta Ahora sí Completada Hardi Vamos con tu casa Tu cama Obviamente Va a ser como la mía Con sus cajoneras Con su bonita alfombra Va a ser Mira, incluso te voy a hacer la alfombra Así, con forma de corazón Estupendo Le vamos a poner Mira, un poquito de estandartes Que queda... Eh, queda bonito Eh, queda muy guay Y también Pues mira Vamos a hacerte la tele Mira Como él no tiene Aquí gana Gana él Pero bueno Esta es nuestra base Así que Da igual lo que hagamos Si queda guay Pues ganaremos nosotros Eh, vamos a hacerle la tele más grande Pero solo porque Eh, pues tiene más espacio Y no hace falta ponerle más luz Porque él no tiene No tiene, pues La hierba en el suelo Que hace que yo necesite luz por todos lados Así que le ponemos esto por aquí Un poco cerca, ¿no? Hay que, chicos Hay que ponerse más lejos de la tele Que si no, nos quedamos ciegos Ahí, ¿vale? Y hay que quitar uno Ahí está Ponemos una alfombra gigante Ahí está Un poquito más grande Sí puede ser ¿Vale? Esto por aquí ¡Oh, increíble! Y le podemos hacer aquí Una zona con Pues con libros ¿Vale? Mira, mira, mira Eh, porque hay que leer mucho Esto por aquí Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Ahí está Le vamos a poner aquí más incluso Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Ahí está Uy, ha quedado genial ¿Vale? Y ahora, pues Necesitará su mesa de crafteo Y sus cofres Y sus hornos Mira, sus Sus cofres van a ir aquí Ahí está Sus hornos van a ir A ver, pues Los ponemos Mira, aquí Y aquí Y la mesa de crafteo Podemos hacer una zona gigante Mira, aquí En el suelo Una alfombra de mesas de crafteo Que esto le gusta a cualquiera Está genial ¿Eh? Oye, me gusta mucho Como ha quedado su zona E incluso Vamos a darle un contraste Con estas lámparas Mira que guay van a quedar Van a quedar genial Estas lámparas Mira, mira, mira Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Oye, oye Qué guay Joder, me gusta más su zona Que la mía La verdad Me gusta más su habitación Pero bueno No pasa nada Es lo que hay Pero necesitamos privacidad Así que Lo que vamos a hacer aquí Es primero cambiar Venga Una rayadita más Uy, no Uy Estoy Uy, no No, no, no No Ay, que la lío Lo estoy liando un montón Cuidado Vale A ver, por favor Ay, que roto Ah, no, solo, mira Solo las Los banners estos A ver, por aquí Por favor No Por favor No Esto Y ahora Esto por aquí Así Y ahora Ahora sí Que antes no me ha dejado Vamos a poner Una puerta Una puerta Eso es Por aquí entra Hardilus que a su casa Y ahora Trollero Entra la suya Por Uy Por aquí Eso es Y vamos a poner una puerta Pues no hay verde La verdad No Fallo de Minecraft Aquí Pero la ponemos normal Y ya estaría Tenemos nuestra base Increíblemente secreta Bueno, secreta no Es acuática Está genial Oye, y aquí te recibimos Con una fogata Y entras por aquí Lanzándote Me parece increíble Oye, como se ve desde arriba Mira Uy, que chulo Eh, parece Mickey Mouse Bueno, parece una rana Desde aquí La verdad Que chulo Pues ya estaría Vale Vamos a ver Qué es lo que ha hecho Hardy Bueno, y creo que estará aquí en casa Vamos a ver Ajá Ay Glug, glug, glug ¿Dónde está la Hardilus que está de aquí dentro? Imagino que sí ¡Cardy! Oye ¿Tú eres tonto? ¿Cardy? Acabo de O sea, acabas de De entrar delante de mí O sea, literalmente Hola Oye, ¿has terminado de aquí o qué? Sí, sí Acabo de terminar Ay Pues, a ver Mira, la mía se ve desde aquí Y la tuya también se ve desde aquí Oye Sí, la mía se ve ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer la tuya? Eh, no mucho La verdad He tardado más en quitar el agua de dentro Pues, pues si se quita sola Vamos a ver la... La tuya primero Venga, ven, sígueme Pero ten cuidado, eh Que te puedes ahogar por el camino Que la he hecho un poco lejos A ver Mira Uy Pero ¿qué haces? Momento Disculpa, por favor A ver ¿Es esta? ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Cómo me gusta! ¡Mira! ¡Esa no es! ¡Trolero inútil! Aquí no Ah, esa... Oye, pero... Está aquí, mira ¿Es esto solo? ¿Cómo que solo? Uy, esto es... ¡Es una pedazo de vaso que está increíble! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Mira qué pedazo de entrada! Mira, aquí tienes los cofres súper chetados ¡Hala! Tienes un montonazo de hornos y meses de crafteo ¡Hala! Aquí, para estar calentito después del chapuzón Que con el agua vas a estar frío, frío ¡Es verdad! Y aquí tenemos mi zona de dormir ¡Con mi armadura de negrita! La armadura de negrita, armadura de diamante ¡Súper divertido! Y aquí duermes tú ¿En serio? ¿En esto has pensado en mí? ¡He pensado en ti, tralero! Aquí duermes tú Pues yo te echo... Bueno, bueno, luego lo ves ¿Y esto? ¡Y aquí está mi pedazo de mina súper! Bueno, aún no he hecho mucho Pero, bueno, aquí... Ah, pero aquí es donde haces la mina, ¿no? ¡Oh! Oye, impresionante, la verdad Sí, 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 sí ¿Pero ya está? ¿Cómo ya está? Pues es muchísimo Como... Un bollón ¿Y la mía? ¿Tú la ves y qué piensas? Pues que has hecho una entrada Pero es pequeñita Porque has puesto mucho árbol Y los árboles debajo de la... No tiene ningún sentido Venga, ven Te voy a enseñar la mía Ya verás Pero no se entra por abajo en el agua Tenemos que subir ¿Qué dices? Sí, sí, sí Se llega en barco ¿Cómo se va a llegar en barco, trolero? Pero... Mira, tienes que subir ¿No ves que está todo inundado, trolero? ¿Cómo se supone que llegas aquí? Es imposible No, es desde allá Desde muy lejos Es imposible, he dicho Y le ves desde allá con el barco Y aparcas aquí Y lo atracas Ahí Ahí vas Ahí está Vale Aparcado ¿Y ahora qué? Por aquí saltas ¡Yupi! Pero, trolero Es que esto no es secreto Ahí vas Pero que no son bases secretas Son bases acuáticas Ahí vas Oye, puedes dejar de botar Ahí vas 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 Listo Pero, ¿cuánto botas? Bueno, mira Cuando entras tienes una zona súper ecológica Con una zona de calentor ¡Si me la has copiado! ¿Verdad? Si no lo había visto Si desde aquí no se ve nada ¿Y qué pasa? ¿Que duermes aquí en el sofá? ¿O qué es? Si no tienes ni una cama, trolero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringado! Aquí no hemos terminado Aquí solo es una zona de bienvenida Con un montón de árboles ¿Cómo una zona de bienvenida Con un montón de árboles? Claro, mira Sí, ahí tienes un laguito Y todo ¿El trolero esto dónde va? Te lleva a la zona de habitaciones Tenemos la zona de... ¿Qué dices? Hardy, porque he pensado en ti Y la zona de trolero ¡Me has hecho una habitación para mí solo! ¡Sí, mira qué chula! ¡Y mira, te he traído la tele! ¡Sí, ya puedo ver a Fernando Alonso! ¡Garando la 33! ¡Aparta! Pues si estás ahí tú solo Mira, te he hecho tu cama Con tus libros Tus mesas de craft Uy, bo Tu mesa de crafteo Pero no me rompas las mesas de crafteo Perdón, ya te lo he arreglado Y mira, tienes iluminación retro Súper chula ¡Qué épico! Oye, mola mucho Muchísimas gracias Aunque sigo pensando Que tu habitación en mi casa es mejor Mmm... En serio Si solo es una cama ¿Es suficiente? Mal puesta Y luego está mi habitación Que es un poco jungla Pero, trolero Aquí para ver la tele está complicado Sí, es verdad Esto hay aquí un jaleo O sea... Sí, se está liado, eh Se me ha complicado la cosa A ver, mira Ahí está Pero sí que siento que Igual aquí A ver, yo aquí me siento A ver A ver Ya está, mira Ah, sí Es que crece muy deprisa Es que aquí dentro Hay un herbolario impresionante Ahí está ¿Has visto lo que he visto? ¡Ya está! ¿Has visto? ¡Genial! ¡Has visto genial! Y mira, si baja por aquí mejor ¿Visto? Ahí está Ahora sí Madre mía, oye Qué locura, ¿eh? ¿Has visto? Luego tengo mi cama ¿Y el camping este aquí montado? Este pues para hacer aquí unas barbacoas ¡Trolero! Sí, sí, sí Ahí vas ¡Toma! ¿Cómo votar? Ahí vas Ahí vas Ahí vas ¿Has visto? Si es que es diversión pura y dura Mi casa acuática Oye, Trolero ¿Cómo se hace para subir cada vez más alto? Votando Es que es todo ¿Votando cómo? Mira, así Mira ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun! ¿Cómo has hecho eso? Y ya estaría ¿Has visto? Es genial Mi casa acuática No tiene nada más Pero ¿para qué queremos más? Y con esto es suficiente Ya que todo se ha quedado Si no tienes mina No, pero bueno ¿Qué te parece si juntamos Tu base acuática con la mía desde aquí? Hacemos una Con un túnel Un túnel ¿Eh? Sería bastante épico Pues ya está No ha ganado ninguna Juntamos las dos Y tenemos la mejor base acuática de todo Minecraft ¡Vamos! ¡Sí!